En este video, vamos a explorar la fascinante evolución del maquillaje en Medio Oriente, desde la antigua Mesopotamia hasta nuestros días. El maquillaje ha sido utilizado en la región desde hace miles de años, y ha tenido un papel muy importante en la cultura y la sociedad. Vamos a ver cómo ha cambiado a lo largo de los siglos, y cómo sigue siendo una forma de expresión y empoderamiento para las mujeres en la región. Sin más preámbulo, comenzamos. Antigua Mesopotamia Empecemos nuestro recorrido en la antigua Mesopotamia, donde el maquillaje era utilizado tanto por hombres como mujeres. Se han encontrado evidencias arqueológicas de que el maquillaje se usaba para proteger la piel del sol, así como para decorar el cuerpo en ocasiones especiales. Los hombres y mujeres de la época usaban polvos y aceites para teñir su cabello y su piel, así como para pintar sus ojos y sus labios. Los colores más comunes eran el negro y el rojo, y los ingredientes utilizados para hacer el maquillaje incluían ojín, arcilla y minerales de colores. Los mesopotámicos también creían que el maquillaje tenía propiedades medicinales y mágicas, y lo usaban para protegerse de enfermedades y malos espíritus. En resumen, el maquillaje en la antigua Mesopotamia era una forma de protección, decoración y expresión personal, y sentó las bases para el desarrollo de la estética en Medio Oriente. Antiguo Egipto Continuando nuestro recorrido, llegamos al Antiguo Egipto, donde el maquillaje tenía un significado aún más profundo. En Egipto, el maquillaje era considerado una forma de conexión con los dioses, y era utilizado tanto por hombres como por mujeres en su vida diaria. Sin embargo, fue la reina Cleopatra quien se convirtió en un icono de la belleza y el maquillaje en la época. Cleopatra era famosa por cuidar mucho su piel y usar productos naturales para mantenerla suave y radiante. Utilizaba aceites esenciales de rosa, miel y leche de burra en su piel para mantenerla hidratada y protegida del sol. Además, se dice que se bañaba en leche de burra para mantener su piel suave y tersa. En cuanto al maquillaje, Cleopatra era conocida por su maquillaje de ojos oscuros y delineado. Se dice que utilizaba col, un polvo hecho de galena, un mineral de plomo, para delinear sus ojos y resaltar su belleza. También utilizaba otros productos como la jena para teñir su cabello y las uñas, y el carmín para dar color a sus labios. En la cultura egipcia, el maquillaje no solo tenía un propósito estético, sino también protector. Los egipcios creían que el maquillaje protegía la piel y los ojos del sol y el viento, y prevenía infecciones oculares y enfermedades de la piel. Además, el maquillaje era utilizado como un signo de estatus social, y las clases más altas utilizaban maquillaje más elaborado y costoso. Aunque han pasado siglos desde el reinado de Cleopatra, su influencia en la cultura del maquillaje en Medio Oriente sigue siendo evidente en la actualidad. El maquillaje de ojos oscuros y delineado que era su sello distintivo ha sido adoptado por muchas mujeres árabes como una forma de realzar su belleza y expresarse a través del maquillaje. Además, la obsesión de Cleopatra por el cuidado de la piel ha influido en la popularidad de los productos naturales y los rituales de cuidado de la piel en la cultura del maquillaje árabe actual. Muchas mujeres árabes utilizan productos naturales como aceites esenciales y extractos de plantas para mantener su piel suave, hidratada y protegida del sol. Otro ejemplo de la influencia de Cleopatra en el maquillaje árabe es la popularidad del delineador de ojos, Col, que ha sido utilizado en la cultura del maquillaje árabe durante siglos. Este delineador se aplica en la línea de agua y se extiende hacia afuera para crear un efecto de ojos grandes y expresivos, similar al que utilizaba Cleopatra. Maquillaje y vestimenta en la cultura árabe contemporánea En la cultura árabe contemporánea, el maquillaje y la vestimenta han evolucionado de manera única para reflejar las tradiciones y la cultura de la región. La ropa tradicional de las mujeres, como el hijab y la habaya, son prendas icónicas y una parte integral de la cultura y la religión islámica. El hijab es una prenda de vestir musulmana que cubre la cabeza, el cuello y los hombros, mientras que la habaya es una túnica larga que cubre todo el cuerpo. Ambas prendas no solo son una expresión de la modestia y la piedad religiosa, sino que también tienen un propósito práctico de proteger a las mujeres del sol y del calor. El uso del hijab y la habaya protege la piel de las mujeres de la exposición directa al sol, lo que puede causar envejecimiento prematuro, manchas y otros problemas de la piel. Además, estas prendas de vestir sueltas permiten que el aire circule y mantienen a las mujeres frescas en los cálidos días de verano. En cuanto al maquillaje, la cultura árabe contemporánea tiene una gran variedad de estilos y tendencias. Las mujeres árabes suelen utilizar un maquillaje muy elaborado en ocasiones especiales, con un énfasis en los ojos. El maquillaje de ojos oscuros y delineados sigue siendo popular y se complementa con sombras de ojos brillantes y pestañas postizas. Además, los labios suelen estar pintados en tonos brillantes y audaces, como el rojo oscuro o el rosa intenso. En ocasiones especiales, también se pueden utilizar adornos brillantes en el rostro, como pequeñas joyas pegadas en la piel. Belleza y cuidado de la piel en la realeza árabe. Las mujeres en la realeza árabe son reconocidas por su belleza y elegancia, y muchas de ellas han compartido sus secretos de belleza y cuidado de la piel a lo largo de los años. La jequeza de Qatar, de 63 años, Sheikh Hammosa Bint Nasser, es una de las mujeres más influyentes de la región. Es conocida por su piel radiante y juvenil, lo que se atribuye en parte a su enfoque en la alimentación saludable y la hidratación adecuada. Además, la jequeza de Qatar también ha hablado sobre su uso de productos naturales como la miel y el aceite de argán para mantener su piel suave y radiante. La jequeza usa siempre un delineado árabe tradicional y labios en tono natural. La reina Rania de Jordania, de 52 años, es otra figura destacada en la realeza árabe conocida por su belleza y estilo. Ha hablado en varias ocasiones sobre su rutina de cuidado de la piel, que incluye la limpieza facial diaria y el uso regular de mascarillas hidratantes. Además, la reina Rania también ha destacado la importancia de una dieta saludable y el ejercicio regular para mantener una piel sana y radiante. Su look es un maquillaje natural y su elegancia al vestir la ha nominado como una de las mujeres más bellas de la realeza árabe. Sayida Ahad Bint Abduladeh Oman, de 52 años. Es otra mujer en la realeza árabe que es conocida por su belleza y apariencia juvenil. A pesar de tener 52 años, Sayida Ahad luce como si tuviera 35 años, lo que se atribuye en parte a su enfoque en el cuidado de la piel. Ha hablado sobre la importancia de mantener la piel hidratada y protegida del sol, y ha compartido su amor por los productos naturales como el aceite de rosa mosqueta y la miel. Las mujeres en la realeza árabe han compartido sus secretos de belleza y cuidado de la piel a lo largo de los años. Desde el enfoque en una alimentación saludable y la hidratación adecuada hasta el uso de productos naturales y el cuidado regular de la piel, estas mujeres han destacado la importancia de mantener la piel sana y radiante. La belleza y el cuidado de la piel son una parte integral de la cultura y la tradición de la región y continúan evolucionando con el tiempo. El maquillaje en la cultura artística árabe La cultura artística árabe ha tenido una gran influencia en la moda y el maquillaje en la región y más allá. Muchas artistas árabes han establecido tendencias de maquillaje y han inspirado a mujeres en todo el mundo. Haifa Bejbe es una cantante y actriz libanesa conocida por su belleza y estilo glamoroso. Su maquillaje a menudo presenta un delineador de ojos dramático y pestañas largas y espesas, creando un look de ojos ahumados que es popular en la cultura de su país. Nancy Ahram Es otra cantante libanesa conocida por su estilo de maquillaje. Su maquillaje a menudo se centra en realzar sus ojos con sombras de ojos brillantes y pestañas largas y dramáticas. También es conocida por su piel radiante y suave, que se atribuye a su enfoque en el cuidado de la piel y la hidratación adecuada. Dima Abdullah es una actriz de Arabia Saudita. Conocida por su estilo atrevido y vanguardista. A menudo se la ve usando colores brillantes y sombras de ojos dramáticas para realzar sus ojos. También es conocida por su enfoque en el cuidado de la piel y ha compartido sus secretos de belleza y cuidado de la piel con sus seguidores en línea. En conclusión, la evolución del maquillaje en Medio Oriente ha sido influenciada por la historia, la cultura y las personas notables que han dejado su marca en la región. Desde la antigua Mesopotamia y Egipto hasta la realeza árabe contemporánea y las estrellas de la cultura pop, el maquillaje en Medio Oriente ha evolucionado y se ha convertido en una forma de arte distintiva. Esperamos que este video te haya enseñado sobre la historia del maquillaje en Medio Oriente y cómo ha evolucionado hasta hoy. Si te gustó este video y quieres apoyar nuestro canal, te invitamos a que te unas como miembro del canal haciendo clic en el botón unirse que aparece debajo del video. Al unirte como miembro, tendrás acceso a beneficios exclusivos como menciones en los videos, contenido exclusivo y mucho más. Gracias y nos veremos en el siguiente video.